La clase tactical mis queridos amigos en Warhammer Space Marine 2 va a ser genial y acá es la razón porque va a ser mi clase principal, para empezar Titus va a ser probablemente un táctico, obviamente va a tener más variedad de armas, pero creo que lo que es el combate está diseñado para jugarse más con una clase del estilo táctica y por qué, porque irónicamente es de las pocas que realmente tienen buena potencia de fuego y además buena capacidad de combate cuerpo a cuerpo, porque tiene un Volter y tiene una espada sierra, hay otras clases como la clase heavy o la clase sniper que son mucho más de lejos y otras clases como la de asalto donde usas un martillo trueno y básicamente está diseñada para hacer melee, entonces creo que lo más divertido de esta clase va a ser que podemos combinar ambas cosas y es particularmente lo que yo quiero y me entusiasma, me encanta poder usar diferentes tipos de Volter, pistola Volter y hay, ojo, porque hay Volters que dispara muy rápido, Volter es que dispara mucho más preciso y lento, Volter es que dispara mucho más pesado que puede usar esta clase y además una vez que matamos a los enemigos de lejos también tenemos una buena capacidad de combate cuerpo a cuerpo, algo que le va a faltar a las otras clases y creo que va a ser que esta sea muy entretenida de jugar por esa mezcla, por esa danza, por ese baile y además de eso también tiene Auspet como habilidad especial que permite marcar a los enemigos y hacerlos más débiles, Por supuesto, esta clase es un comodín, no va a ser la mejor en todo, pero para mí creo que va a ser la más entretenida de jugar a términos de lo que es la dinámica de la danza que se puede ver en Space Marine 2, dígame, ¿hay alguno de ustedes al que le guste la clase tactical o están viendo otras clases que le llaman más la atención? Déjenme dicho en los comentarios, voy a andar sacando videos de cada una de las clases a medida que voy entendiendo y voy sabiendo más de lo que hacen cada una y también voy a contestar a todos los comentarios que dejen en la descripción porque estoy intentando conectarme mucho más con mi comunidad y hacer menos videos, así puedo dedicarle tiempo a los dos canales que tengo, tanto en castellano como en inglés Y si quieren ayudarme a revivir el Discord, bueno, son bienvenidos, está el link en la descripción igual que el link a todas mis redes sociales, los espero ahí y les respondo Heart, Dark and Gold y nos veremos la próxima